bueno qué tal amigos sean bienvenidos a mi canal lo que vamos a hacer ahora es cómo leer un xml usando java y netbeams como recordarán en el vídeo anterior vimos cómo crear el archivo este a través de java entonces lo que vamos a hacer ahora es leerlo y usarlo en el programa para que lo usé yo aquí fue para agarrar los datos que ya habíamos ingresado anteriormente y lo que se busca es que se guarden aquí si es que ya anteriormente ya se han ingresado por ejemplo si lo corro si lo corro de éste ahí me está trayendo los datos del xml que serían estos por ejemplo vamos a guardarle y comercial vamos a ponerle otra cosa vamos a ponerle tres nos va a marcar error porque no existe esa base de datos pero si lo cerramos y de éste y nos volvemos a correr el programa ya nos va a traer el el dato tal como lo guardamos y se va igual se va a cambiar aquí en el archivo ok entonces les voy a mostrar cómo cómo leer el archivo al momento de vamos a ver el código que al momento de que inicia el la forma va a ejecutar esto que sería inicializar los componentes y leer la configuración nos vamos a ir a esta función que es lo que es la que carga los datos aquí está aquí pues hace referencia al archivo hacemos una instancia del del tipo fxml file y pues le ponemos el archivo y pues aquí ya le ponemos esto que pues está está de más explicarlo y aquí es nomás para para ir viendo para ir viendo a que vaya imprimiendo lo que va haciendo en realidad esto lo podemos lo podemos podemos lo podemos comentar y no pasa nada ya en donde va leyendo aquí el el xml es de aquí para abajo de aquí para abajo como que es un recorrido de toda la lista de los nodos y ahí es donde lo va la va sacando los datos por ejemplo aquí este es el que el que está leyendo el que está leyendo lo disculpen ustedes ya se fue es el que es el que está asignando el valor que tiene en el nodo al campo de texto igual ustedes le pueden poner un un system.out.println y te lo va a mandar ahí en en la consola vamos a hacer la prueba vamos a hacer la prueba vamos a correrlo paso a paso vamos a ponerlo un punto de interrupción aquí y correrlo acá por ejemplo aquí va va a iniciar es como el form load del visual basic es el equivalente y ahí va invoco a la a la función esta que lee la configuración lo corremos ahí paso a paso y va a ir leyendo y asignando el valor por ejemplo ahí ya se lo asignó al servidor y al tx a los campos de texto servidor y a la base y lo podemos ver aquí bueno todavía no lo podemos ver porque no lo carga totalmente ahí está eso lo leyó de acá del archivo este bueno camaradas eso sería todo espero que les sirva el video este junto con la explicación aquí en la página les dejo ahí la dirección de la página para que puedan checar ahí el código y pues sería todo ya me voy porque quiero ir al baño más de rato y y y y y y y